Ya la organización y las diferentes instituciones que trabajan en la Feria del Libro están pensando en la próxima, la edición número 30 el año que viene, que sin duda será más que importante. Pero concentrémonos en lo que pasó este año, porque hay números y buenos números para el mercado editorial de Córdoba. Porque dentro de los 10 libros más vendidos en la Feria del Libro, 4 son de autores cordobeses. Y en el número 1 aparece él, el médico y escritor Carlos Pressman. Una vez más lo hizo, ¿Cómo vivir 100 años? El libro más vendido. ¿Cuáles son los números de la Feria? Bueno, como primera medida el gran anuncio, la gran sorpresa ha sido que a pesar de las dificultades económicas que estamos viviendo, se han vendido un 11% más de libros que lo que se vendió el año pasado. Esto nos habla, junto con el indicador de que se han mantenido la cantidad de estanes que tenía la Feria, nos habla de un fuerte empuje a la industria editorial local. En ese sentido, el libro más vendido es 100 años de Carlos Pressman y se suma a otros 4 autores, como pueden ser Cristina Bajo o Reina Carranza, que están en una suerte del top 10 de los autores más vendidos de nuestra Feria. Cordobeses. Y que son cordobeses, por supuesto, porque acá hay que resaltar que después de 3 años de una política cultural vinculada y preocupada por lo local, se empiezan a ver resultados. Hubo más de 70 invitados y, como bien destacó el Intendente Mestre, la presencia de los autores españoles engalanó y le dio un relumbrón extra a nuestra Feria del Libro, después de un año de trabajo junto a España como país invitado. Ya estamos empezando las tratativas, las gestiones para el país invitado del año que viene, casualmente un año en el que se cumplen el 30 aniversario de nuestra querida Feria del Libro. Bueno, ¿número, cantidad de visitantes, gente que compró? Hubo más de 300.000 visitantes y se vendieron unos 92.000 libros, lo que nos permite estimar cerca de un millón de pesos en ventas. Esto también nos vincula con la Feria de Arte, que se realizó inmediatamente antes en la misma carpa, con la misma locación, que también tuvo una importante facturación de cerca de un millón de pesos con 483 obras vendidas. Por contrapartida, la gente lee menos, ¿no? Efectivamente, uno de los resultados del estudio que nosotros hicimos en el marco de la Feria del Libro es que, a diferencia del año pasado, donde las personas afirmaban leer unos 6 libros por año, este año el resultado dijo que se leen 5 libros por año.